A falta de escasos 10 segunditos. Has dicho Giants. Sí. Que haya tenido yo creo. Vamos a arrancar ya con este bonito enfrentamiento que nos viene por delante. Estamos pendientes ya. Vale, vale. A ver qué es lo que nos depara en el día de hoy. Y vamos a ver qué es lo que nos trae este bonito mapa de Samse. Ahí sí. Arranca la acción y es Movistar Koi quien empieza atacando. Efectivamente, arranca atacando el conjunto de Movistar Koi. Se shocka en ángulo corto para poder limpiar el primero de los cables. En Testolas está fuerte. Has venido. Me sorprende dónde ha tirado el cuchillo, también te digo. Porque… Solo pillas la parte izquierda. ¡Oh! Qué buena. ¡Oh! Pues adiós ronda. 10 segundos. Me ha gustado cómo han hecho el retake rápido con la utilidad y no dejar que se vayan hacia main e intentar matarlos lo más rápido posible. Claro, es que postran este game muy fuerte y han jugado a pelearlo rápido. Ronda de pistolas para Jayantinx. Igual estaba solo Huddy, eh. Había un poco de utilidad y ha entrado Huddy solo, pero bueno, salí bien. Sí, bueno. Se la ha jugado. Post plan en B, eh. Mira, ahora… Fíjate que Kama ahora es la posición que ha cogido para que no les hagan el retake rápido. Pero lo van a volver a hacer igual. Sí, lo van a hacer y se muere. Pero bueno, están jugando más dentro del side para que no les pase igual. Se hace. Ay, qué mal. Qué mal. A ver, la tienen ganada. O sea, tienen las posiciones perfectas. Están… Sí, el crossfire brutal. Mira, aquí lo ha hecho bien Jayantinx cogiendo Buxet para que no les… para lanzar en medio. Sí, bueno, lo ha hecho bien Koi. Se ha adaptado ahí a que no le pase lo mismo que en pistolas. Realmente lo des Arche, eh. Te lo digo. Mucha más utilidad que le puedan… Bueno… Creo que van a fakear el control de A y van enredando, eh. Ay… Lo han hecho bien aquí denegando. Uf. Un poco por delante. Ha conseguido forzar la rotación y se ha comido… Ha sido F5. Sí, sí, sí. Se lleva Hudi por delante y para cuando se quieren percatar el plante. Y ha sido efectuado. Clube inteligente retrocede y va a jugar desde MainDB. Vemos ya cómo se aproxima el conjunto Jayantinx. Y eran el Ritex desde CT y lo importante. Redgar. Está 45 puntos de vida que goza también de la paranoia. Viene despejando el medio. Comandador instantáneo. Está haciendo la película, eh. Por viña. Con este plante es difícil que pierdan aquí la ronda. Vamos a ver cómo lo quiere efectuar. Claude holdeando el punto cero. Alcanza a espotear. A la utilidad del conjunto de Entex. Mosby directo. A la parte zur del primera mano. Buen tema. Uf. El cuchillo ha pillado el bridge, eh. Que para el Ritebaker era importante. Si, imposible. No da tiempo ya. Sí. Hay igual Claude se ha equivocado porque ha metido el Molly de Gecko a la izquierda. Lo tenía que haber metido a la derecha, que es el ángulo que puede spamearlo. Que ha sabido marear este oyente. Eso siempre tienes que hacerlo. Según si está plantada aquí a la izquierda o a la derecha. Y de momento muchos pingueos, eh. Hacia la zona TB. Intoxicar a uno de Eretics. Para ir a Champs también. Jajaja. 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 A ver, yo que sé. En cualquier equipo de WCPE no sé si es que es un muy buen superplayer. Jajaja. 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 Es un pibe muy positivo… Jajaja. 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 A ver, se lo gustó cuando la hicimos. Si tuvieras que reconstruir estos dos equipos, ¿te quedarías con algún jugador o lo harías de zero? Pff. Yo qué sé, tío. Qué pregunta. Tengo que contar. Hombre, te estoy preguntando. Es una buena pregunta. Ehhh… Jajaja. Jajaja. A ver… Bueno. A ver, espera, espera. No, no, no. Me acabo de dar cuenta de que te estoy comprometiendo porque podrías entrar en cualquiera de estos dos equipos. ¿no? A ver, no sé, no creo. ¿No? Pero imagínate, si pasa, pues claro, decirlo aquí es raro. Claro, claro. No duro, pues. A ver, habrá que cogerlos por dentro, a ver cómo se comunican y demás, preguntar a todo el mundo, ¿no? A ver qué... Porque igual hay jugadores aquí, que esto pasa, hay jugadores a lo mejor en estos equipos que son los mejores jugando, pero igual se odian entre ellos o algo así, ¿sabes? O no quieren jugar entre ellos, a saber... ¿Yo qué haría? Yo creo... que... es superdifícil responder a eso sin estar dentro, tío. Claro, claro. Tú trabajaste con Starche y Shadows, ¿no? Sí. De los que quedan del equipo que estuviste tú. ¿Y tú cómo son? Yo no los conozco de nada. Son los rusos el otro polaco. ¿Y qué más? Shadows es una torreta. Dispara súper bien, es bastante buen time, la verdad. Aparte, un buen jugador. Quizás lo que a mí me gustaba de él es, no sé, la flexibilidad. Pero igualmente se jugaba casi todo, pero no era tan tan sensible. Y Starzoo... Starzoo es bueno, pero creo que necesita estar en el ambiente correcto, ¿sabes? Es un jugador, siento, que más emocional. ¿Quién me gusta de KOI? ¿Tienes alguna? Sí, que digas. A ver, es que, tío, yo... me cuesta creer que Shadows no tenga nivel para los WCT. O sea, pero dices, ¿porque crees que no lo tiene o porque no lo está demostrando? Pero que no lo puede demostrar, pero para mí era uno de los jugadores más jodidos contra los que jugar antiguamente. Es que Shadows te borra, tío. Yo creo que tiene que estar en el... Pero es eso, creo que tiene que haber un cierto sistema, que le venga bien y demás, ¿sabes? Es un jugador más estructurado en ese sentido. Es un jugador que ejecuta muy bien, porque tiene una mecánica increíble. Pero es un auténtico jugador que necesita, pues es una estructura buena a su alrededor. A ver, yo me lo quedaría dependiendo del estilo que quiera jugar ese año. Claro, claro, yo pienso, ¿vale? Porque si hay que jugar un juego muy estructurado, entonces te lo quedas. Y si hay que jugar un juego distinto, no te lo quedas. Depende del entrenador que vayas a fichar, de quién te quieras quedar, de quién esté disponible. Tienes que pensar en muchas cosas. Bueno, a ver la balsa, ¿no? La verdad que no está muy fócuos. A ver qué está pasando aquí. Cuidarte al contacto contra un bridge, tío. O sea, al contacto te tira el stun y te mueres como un bot, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte que estaban los dos en la misma línea. ¿Sabes? Los hubieses tú a los dos. Sí, sí. A mí no me digas eso, ¿eh? Vamos a ver a Purpo aquí, holdeando ángulo muy agresivo. A ver, vamos. Se han cogido a... A pegar dos palos. Mira, eso es lo que tiene Shadows. Es que te borra, ¿eh? Shadows lo asoma a un pixel y está muerto. Shadows era el típico tío que cuando tú estabas bien puesto y él no, te mataba igual a veces. Sí, sí, sí. Es una torreta. Y es el que me hace mucho multi-kill también. Si no le matas esto, te mata. Lo que pasa es que también es cierto que no puedes vivir del pasado, ¿eh? No, no, totalmente. Hoy en día hay jugadores nuevos muy buenos en VCT. Ahora mismo mucha gente joven, ¿no? Pues esos CarmenCropiaretik son gente que pega muchísimo. Bien, Fiti. Y vas con D-Day, ya tienes que darle un F5 ahí. Joder. O te comparto yo un disco, lo que tú quieras. Espera, probamos una más. ¿Qué segunda más? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Bueno, diecinueve. Ahora. Han plantado. Va, pues sigo con esto. ¿Lo estás viendo en YouTube o en Twitch? No, 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 en Twitch. Valorant barra baja es. Vale, compárteme, compárteme. Yo voy como cuatro segundos por detrás y tres, cinco. Pues imagino que Pepe Fono, alguno de estos. ¿Qué dices, tío? Alguna marca de mazón tendrás. Movistar, cabrón, qué marca de mazón. ¿Eso es de mazón? Hombre, Movistar, el pack premium es un poco de mazón, ¿eh? Pero tienes fútbol. Uf, mira qué han hecho. Es que, ¿quién ha cogido el orbe? Purpo, Purpo ha troleado, la verdad. No me gusta cómo está jugando Giants, porque está jugando con el Gecko en P. Y el Omi la race, ¿no? Para limpiar. Es buena, pero la bala de Kama es mejor. Tres K para el polaca. Siete rondas en ataque son bastantes ya, ¿eh? Aunque es un mapa atacante, ¿eh? Sí, le pasa que también tienen Keyo Soba, que me parece que no es tan bueno en defensa. Aunque también Bridge me parece un poco mejor en defensa. Pero también te digo, hay muchas cosas que hacer con el Keyo Soba. Yo lo entrené un poco antes de entrar en Naby. También habla mucho, ¿eh? Cuidado ahora, que los que van a ver son los jugadores de Jax. Hostia, Juan. Eso lo comenté también. Que es el típico tío que tiene el mismo tono de voz perdiendo 1-10 que ganando 10-1. Qué mal han entrado, ¿eh? Bueno, y el neurobaiteo que le han pegado a Purpo. De eso no hablamos, ¿no? Ha entrado Purpo. Obviamente había no tirado por medio, pero no ha seguido ni Cristo. ¿Qué crees que han hecho mal, que no lo he visto? Que han tirado toda la utilidad, han entrado como media de tiempo, nadie estaba listo para romper la flecha. Y pues ha pasado lo que has dicho, que han muerto otra vez de la flecha, pero tienes que saberlo, ¿no? Que te van a holder ver así, todo el mundo está jugando igual. El tema es que la única persona que puede romper la flecha normalmente es el primero que entra. Y es casi imposible si te disparan instant. Sí, pero si metes el stun en la zona donde va a estar el humo, ya sabes que no te va a matar desde ahí dentro, por lo menos. Tienes como una ventanita de tiempo. Hasta jodido. Lo han baiteado, ¿eh? También te digo. Sí, sí, eso digo, que no han, quiero decirlo un poco más suave, pero que no han escalado con la utilidad, vamos. No han entrado con la utilidad. Pues tío, yo me alegro de que Koyi esté jugando bien ahora, tío. Un poquito… Sí, hombre. Los jugadores lo tienen que haber pasado fatal. El staff fatal, también los fans fatal. Todo el mundo. La verdad que este partido es justo la pena porque, o sea, pierde quien pierda, hace una temporada jodida, ¿no? Sí, sí, dos jugadores está bien en esa zona de árbol, pero también quien gane, pues mira. Mira, una cosa que ha hecho muy mal aquí, Giants, es que han tomado medio y no le han roto el cable ese a She-2. El cable de Márquez. Eso es bastante trolleado, la verdad. Tiempo, tiempo, eh. Tiempo, eh. Sí, sí. Grubiño la tiene aquí. Guárdate la granada. Exacto. Ha fallado la granada. ¿Han perdido la ronda por tiempo? ¿Qué está pasando? Pero es que, aparte, todo el tiempo que han estado sin entrar en nada, no han hecho nada en el resto del mapa. A ver, pero tiene pinta de equipo roto. O sea, no es broma. Es lo que se hace, ¿no? En todas las casas se cuestionaban. No me jodas, tío. Tenemos al nuevo Black el Españolito, con los chistes de cuñao y… ¿Pero qué chistes? Bueno, ya, esto es una frase hecha, pero ya me entiendes. Un refrán, hombre. Un refrán. Un refrán. Nuestra edad. Sí, creo que Black y yo somos del mismo año. Garantiza el espacio, el hurto neuronal, que da toda la información de poniendo Carnalito que va a efectuar el plante y el rite que viene. El conjunto de Movistar Koi. Ahora sí, con Carnalito no hay ningún tipo de problema. Ya está, Carnalito. Es que encima antes ha muerto el Giego, creo, el primero. Sí, ha muerto el Giego. Creo que ha matado a Grubiño, claro. ¿Y el ulti Cloud para mañana o qué? Esa flash es una mierda. Tienes que tirar por encima del techo. Es de elbow. Ese equipo roto, ¿eh? El otro día deberían haber perdido y en el tercer mapa Fitiño pegó un carro con el Giorum Breeze, pero lo quise. Ya, no lo vi, pero vi las stats. Vi que se hizo 27, 28. Y que se hizo en un click, que se hizo 4 en una ronda clave o algo así. ¿Tú dirías que están jugando para formar stats la temporada que viene? No me parece, porque no tienen. URPO, que consigue firmar aquí la open kill, la entry, mejor dicho, y se queda en un 5 para 4, aún así te digo más. Creo que Movistar Koi va a notar esta ronda. Pues habrá que ver lo que... Si lo consiguen hacer, sería una sorpresa. Pero, al final, yo eso que te decía antes entre bastidores, que me preguntabas por qué había votado Koi. En mi opinión, Koi, una vez que sus oportunidades son prácticamente ínfimas, juegan con mucha... Es que, fíjate, le está pasando igual. Están tomando el A, están frisheando, pero no están rompiendo los cables. Sí, sí. Yo ya te he dicho que juegan súper lento y súper conservador. Pero... Puedes jugar lento, pero están jugando lento y mal, ¿sabes? Porque si estás parado en el mapa, tienes que estar creando presión en el otro lado. O sea, ahora mismo, Hudi, si no rompe el cable, aunque sea que es lo que le ha pasado antes, están trolling. Vale, sí, ahora sí lo va a romper. No lo rompe. Va a entrar de late. No va a romper el cable, van a entrar todos. Antes he intentado hacer un fake, ni ha colado, se han quedado... Bueno, ha hecho algo de presión, pero la está haciendo la presión hacia A, no hacia B. Qué barbaridad, la posición de Starcho es súper incómoda, ¿eh? De Starcho, no, de... Ah, sí, sí, de Starcho. Van a perder por tiempo otra vez. Tienen... Eso es el meta de este mapa, tienes que denegar A y denegar Market. Y ya tienes todo el mapa abierto para ti. Y he visto muchos equipos que no saben esto. Navi tampoco se sabe haciendo bien. Tiempo, tiempo, tiempo. Madre mía, cómo está, niño. Tiempo. Uf. No me lo puedo creer. Vaya tela. Están fuera, ¿eh? Ya veremos. Ahí viene el asbalt de pintura, el cable no está roto, avanza el carnalito y este que va a efectuar el plante, ni se lo piensa en un instante, al Ritek que ya viaja y lo va a hacer. A ver qué Ritek tiene... A ver si tiene un Ritek ahí preparado para limpiarme. Tiene la granada Starcho para sacar al Gecko de ahí. Tienen todo. Tienen dos granadas, ¿eh? Sí, pero este Ritek lo tienes que tener bien mirado. Dos granadas y flash de Keiko y limpias todo. Bueno, es tú, no hay de Fiti. No, le han hecho mal. Exacto. ¡Hostias! ¡Ay, la gana! Pues ahí queda. Tú, qué barbaridad. El partido de Giants es de los peores de toda la temporada de mea, yo creo. Ya, este mapa ha sido bastante flojo. Es el Big Day Giants, ¿verdad? No ha jugado nada. Ya, ya. Porque tiene el este, ¿no? El vulnerable y tal, que lo puedes combinar con un Shocktar, hacer... Tiene para pelear también, pues siempre uno muestra. Bueno. Bastante bueno. Le han oído, ¿eh? Camo, así que puede hacer daño. A ver, no estoy en el... Estoy justo mirando una cosa. Te propongo... A ver, ha dicho igual que Black. No me jodas. ¿Qué pasa? Tenemos un comando. No se puede decir eso, pues yo digo eso bastante breve. Pero un choque de trenes dentro del save porque están entrando también todos los jugadores del conjunto de Koi y estaciones de las alturas se acaba tomando a Purpullado también el DC para el vierto de esta zona y va a ser... Camo está exatado, ¿eh? Espectacular por parte de Camo que firma la doble, el dash cargado, siendo eliminado también a su moribu al frente. Clau contra el mundo y Clau... Flores, va a empezar. Que también va a acabar siendo eliminado. Que me imagino a Lembo el día que le vaya mal a Heretics saliendo a la Cibeles, tío. Me encanta Ivo Lemma. O sea, en la foto de Mía para Uri se lo vamos a quitar. Te lo vamos a poner a ti. Me encanta, me encanta. Cuidado. Arrancamos con este intercambio de bajas. Delgar, que va a acabar sanándose un poquito ahora en este 4 para 4. Está en una por Camo, ¿eh? Camo está ahora mismo modo diablo. Si Camo mata uno más aquí... Nah, es imposible, imposible. El que le va a acabar dando caza, el gol que llega y el plan D también lo va a acabar acompañando. Ya que te rompen el muro, ya... Esto todavía es remontable para conjuntos de Giantex que deberían llegar a ganar aquí... ¿Hay todo el line-up? Ah, no me ha caído en cuantar. Lo están esperando dentro del site haciendo tiempo Movistar hoy por el momento. Eso sí, con desgaste de utilidad que sin embargo siguen poseyendo ahora con el punto cero para seguir mermando las posibilidades de Giantex que quiere conseguir el plan D. Es que esta compu es una basura, tío. No puede plantar, ¿eh? Claro, mira, está ahí, tío, agachado como una rata. Lo van a matar. Madre rata. Es que no tienes herramientas. ¿Qué haces? O sea, yo ya cuando estás en esa situación tienes que pelear backstage. Pero claro, tienes que pelear sin flashes, sin mollys y nada. Y está siendo el héroe sin capa del conjunto de Giantex. A que la gana. Le vende. Le vende. ¡Le vende y cambia de arma! Pero ¿qué hacen? Dios. El método Pipson. O sea, que jugamos igual. Dices. Cogíais a... Friseabais, regiteabais y así todo el rato. Hubo una época que era imparable esa mierda. Sí, sí. ¿Sabes qué rompió se meta? El Keya. Metieron un Keya y ya cuando ibas a ejecutar te caía el cuchillo y iba a tomar por culotón. Claro, claro. No podías. Lo manda para el lobby. Judy, de hecho, que llega en este Ritek... Bueno, en ese lurkeo, perdón, desde la zona central, pero le acaban spoteando en mediación de la utilidad de Killjoy 4 para 5. Otra vez que se vuelve a sanar Redgar para retomar todos estos puntos. Bueno, Judy la tiene aquí, eh. Judy que está dando la vuelta al mundo entero y poco a poco... Bien. Nadie ha hecho por romperlo, eh. No más que le ha roto Fiti el cuchillo. Eh... Ah, vale. Va, tiene que correr aquí. Sí, sí, la tiene Judy. No en tapea de nuevo. Esto ha sido otro. Claro. Como no han vuelto a tapear la bomba, pues los otros días han asomado. ¿Qué hace Redgar? Pues, eh... Un rondo bastante importante porque si no se van a comer un snowball curioso, eh. Aquí Judy tiene ulti. Un baile en el que aparece... Debería plantar Judy y tener ulti. De parte de Cloud que quiere terminar de hacer presión, pero, cabo, es el que saca la voz canta que pone la baja sobre renta. Con eso tenemos, Luis. Va a plantar Redgar 5 para 4, a favor de Koi. Ah, y planta el Showa. Repite este ping, pero que tiene ulti. Porque ya se acabó una baja la utilidad de Killjoy. Uy, qué buena flash. Hostia, qué pasao. Acaba llegando la flash. Tiene que esquivar... La flash, la flash del... Bueno... Es flash Team Flash. Claro, claro, claro. Estarcho acaba de teamflashear a todo su equipo. A ver si le puede acabar clicando la cabecita a alguien. El bueno de Shadow jugando por parejas van a acabar abriéndose, pero es que están todos los jugadores de... De él en esta zona. Purple y Cloud que van a finir... Ahora, quiero ver las caras. O sea, voy a ver si parece que están fuera o... O sea, o sea, o sea más. O sea, o sea, más o tanto de más suerte. Full Triger, porque... El... El broadcast oficial ha pillado a ciertas personas para que salgan. Pero que vaya, que a priori debería tener tiempo ahora para llegar a escapar. Vale. Entonces ahí quiero ganarlo. ¿Sabes? A pesar tú estás ahí, ¿no? Va a ser la primera vez que me voy a tomar lo de las predicciones en serio. ¿Pero sigues mufando o no? A ver. Sí. Yo he visto alguna, ¿eh? En 23 segundos si tiene que llegar aquí o el Moshfet o el Fragmento no llega a ninguno de los dos. Uy, ese ulti de Killjoy no me gusta nada, ¿no? Si llegas el bloqueo de parte de Shadows que pretende recuperar el espacio y sobre todo dividir al conjunto de Shadex ¿cómo los está dividiendo? Bueno, si tienes ese moli... Bueno, si tienes ese moli... Muy buena para poder... Muy un retake, ¿eh? Antes era un ulti que no me gustó tanto, pero con un... Claro, un moli de... muy toque. El retake de Koi es buenísimo este, ¿eh? Sí, sí. A ver, con ulti de Killjoy la verdad que te ha ayudado mucho el retake que ve, la verdad. Pero, pero, pero... Creo que... Eso iba a decir. Lo que vas a decir es lo que iba a decir. Dilo, dilo. Claro, aquí ya se ha pegado de pescado, ¿no? Porque tenían que haber cogido Snowman o Bugset. De hecho, si te fijas, Grupinho ha puesto la Poison Cloud para que no pusiesen a Snowman. No sé si te has fijado ese detalle. Sí, lo he visto. O sea que... Sí, o sea que... Koi tenía ya preparadísimo esto. Pero sí, quedarte solo con amarillo, con amarillo máximo, es perder contra ulti. que yo. Pero no darte cuenta de eso es raro. A este nivel. A ver, es como lo que ha pasado antes con Ulti de Viper, que estaba plantando Redgar y estaba judía una de Ulti. La verdad que son cosas de... no estar muy... Fata de Werner. Sí. Es que igual Rhyme era una persona que hacía eso mucho. No sé, in-game, porque los equipos suelen tener uno o dos jugadores máximo que son así. Sí, te están recordando estas cosas todo el rato. Y eso da muchísimo valor en el equipo. Sí, no, 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 chile. Tengo mapita. Estoy funcionaria. Estoy funcionaria. Cuidado, Camo, ¿eh? Que de momento ha salido escaldado aquí. Uy, uy, uy. Y tiran a no ser seguir pelando esta zona. Tres jugadores flasheados, Camo, que no va a poder conseguir. Abaja y Shadow se ha pasado de frenada. Era buena la de Shadow pero me parece que ha asomado muy tarde. Tenía que haber asomado cuando estaban ahí Camo saltando y haciendo mucha presión. Así que si siguen tradeando vidas, esto que le va a salir muy bien allá en Texas. Completamente. Y es con esto que pueden perfectamente... Tienen mucho espacio judío judío otra vez. Sí, tío. Claro, están jugando... Mira, mira. Fíjate. Depende de lo que haga judío aquí, la ronda cambia por completo, ¿eh? Va a morir. Le mata a Grubi. Y le rompen el ulti, ¿eh? Y está Camo en una posse radísima en este momento de la ronda. Yo creo que Camo aquí tiene que haber sido para atrás. Ay, 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 ay. Ficinho que lo acaba eliminando también es un 2 para 3. ¿Qué hace por él, pudo? Madre mía. Madre mía. Tiempo, ¿eh? Y antes lo decíamos con este res le pueden dar la vuelta a la tortilla. No se lo esperan en este ángulo. ¿Qué le mata? ¡Que no le cubren! ¡Uy! Madre mía, tío. O sea, esta ronda, la verdad, hay que decir que esta ronda ha sido... error tras error, ¿eh? De nuevo, por... ...como al bueno de Shedos. Así que veremos si ahora lo notamos. Con un poquito más de dificultad y antes de efectuar el plantel. Llega el gol. Llega también ese pusheo por parte de Redgar. Va a tratar de efectuar el plantel y va a utilizar también el pozo de la víbora. Eso se sigue a 31 puntos de vida. Les espamean a través si tienen ese ulti tienes que saber espamear arriba bien. Porque es el único sitio donde te pueden plantar. El tercer mapa son Lotus. Me entra. Me entra para ver si juegan algo raro porque la verdad que estos dos están jugando... Están jugando un 2020 un poco, ¿eh? Sí, pueden acabar efectuando el plantel, pero se ha dividido por completo el site. ¡Hombre, hoy no! Hoy no, pero Giants. Giants, la verdad que... Cuando no era yo jugador, estaba jugando esto. Estaba jugando esto. No capa. Es un 5 para 3. Todavía definitivas clave. Eh, seteadas dentro del site. Y Judy dentro de su... Ha sonado como si tuviera 60 años. Estaba sacando otra baja toble para Judy que está siendo también la superestrella por parte del conjunto de Yatex, pero Shalequillo desde la espalda. Y se puede acabar sorprendido con el Stiggen en mano, pero Fikiria que la ha sacado ahí. No puede ser que iran en esta ronda, tío. Están siendo barro las rumbas, ¿eh? Están siendo barro las rumbas, ¿eh? En el mapa anterior... ... que ya ha tocado suelo ahora, pero Shaleidos... Ah, está bien, Shaleidos. Está siendo barro. El salto del tigre, ¿no? ¿Sabes lo bueno que tiene Fiti, tío? Dime. Que puede jugarte otros agentes si no desentona, tío. Ya, estoy mirando el otro día a ver cómo lo estaba haciendo con otros personajes y vi que con Kilgy bastante bien. Y vi un par más. De hecho, con Kilgy me vi un par de bots de... Y el tío estaba reventando el Lotus en C. ... porque cantaba todavía, dice yo hasta que no voy al número 13, no me lo creo. Pues yo ahora mismo estoy igual, pero con Giants, porque no sé cómo van a llegar al cambio de bando. Yo creo que este mapa se lo llevan. La verdad que están jugándolo muy... muy sólido y no se está sabiendo... no está sabiendo encontrar cómo las aptas... Tío, es raro porque después de la pausa después ha empezado a ir más B. Y yo pienso que están yéndole SAA todo el rato. Y es raro porque ha empezado a ir la Jetta, ¿eh? Están volviendo un poquito al COI de la semana pasada. Palito al coaching staff. No, no, no. Os aseguro que hay algún plan porque lo han hecho para poner más la actividad de kill Juna. ¡Eh! Pero yo siento que cuando estaba peleando Camo, agresivo en A y demás, como que simplemente no estaba cogiendo los kills, pero es que más no puedes hacer. O sea, pelear agresivo y si te matan, pues están matados. Se queda Gigantex sin ese purpo que les permitiría abrir un poco el espacio dentro del side y tendrán que buscarse más las castañas de otra forma, dividiéndose de momento, haciendo presión tanto en la previa de A como también en B para respestar un poco más. Fíjate como no está colando el fake que quieren hacer, Grubiño, que encuentra... Tú lo de pasarse el one way es loco. Ya, intenta hacer un fake, pero se lo toma muy a pecho, ¿no? Para poder hacerlo, le acaba penalizando y fíjate porque ahora sí empieza la rotación. clavo así y más listo, clavo, he dicho, tira una flecha, venga, tú corre. Aún así, a Grubiño no tenía que sufrirla demasiado, pero de todas formas daba la cola a sus compañeros y eso facilitaba el plante con el muro de Rekar y campeonar. Ahora intentando buscar la distancia corta. Cuidado porque tienen dos definitivas, para esta última ronda desde el campeonato y evidentemente nos van a acabar utilizando la fea este momento preparada por parte de Starsio para limpiar este ángulo se lo tome con una ronda que acaba quedando también a manos de Starsio. Es un dos para cuatro ahora. Rápidamente que llegan Adolfo Gallego que pone la primera de las vagas. Cuidado que se defiende también, pero Grubiño y Starsio limpian por completo este Scythe. Es que a cada rato estoy diciendo cosas que van para uno o van para el otro. Se desea el Scythe centro de uno. Dices ya para entrar a Scythe. Vale, pensé que es el Scythe inicial. Bueno, bueno, acabamos teniendo loco. Está clarísimo. Está clarísimo. Según la gente. Nosotros hicimos unas pistolas así también. La cagada de... Sí, pero nosotros hicimos unas pistolas así y nos salían siempre también, las llamamos Houdini. En plan, dos o tres ando uno detrás del gol de B y haciendo presión como un psicopata en A. Y también pillabas al D. así muchas veces. Más de morir. Más de morir. Buena bala, ¿eh? Qué bonito. El amor en el servidor que se palpa. Cuidado. Qué bien. A ver qué utilidad hay. Bueno, Starshock tiene todo, Starshock tiene aquí y la puede ganar. Oh, no te creo. Vale, la te va a hacer. Pregúntale a Krooket qué opina de Krooket. A mí me gusta mucho Krooket, la verdad. Pero... Pero, explícate. En plan, me corté... Me corté buen equipo. Así que va a dejar un arma tirada en el suelo y esto que no puede acabar aprovechando que me dio mucha pena plasipitarnos a Shangai ganándole a Krooket. Lo que pasa es que... Krooket, lo que acabas de hacer es demencial. ¿En qué? Te digo, ¿qué te parece Krooket? Y dices, a mí me parece un buen equipo. Explícate más. A mí lo que me da pena es haberles ganado. No, que me dio pena haberles ganado, porque me parecen un buen equipo. ¡Ah, qué cojones, tío! Les pasó un poco como a nosotros, que fueron el equipo más fuerte de la fase regular y luego en play-off fueron peor. Y pues da pena, porque la fase regular es cinco semanas y play-off tres días. Lo sé, lo sé. Y se quedan sin ir a Shangai por eso. O sea, yo sé por qué lo dices, pero... ...la bonus contra la pulva. ...gradean armas. ...quitida esquivo a la pulva, que consigue retroceder, ponerse en un esposo un poquito más seguro. Se ha quedado tiritando ahí, pulvo. Es una vista a tres jugadores. Cuidado, Redgar, que ya pone el humo también. Ese slow para ralentizar la llegada del conjunto de Movistar que hoy hacia este site ya, pero hay tres integrantes por parte de los gigantes para poder hacerse fuertes aquí. Purpo, que al mínimo contacto se puede acabar abriendo. De momento que llega ese dash también que lo acaba cargando y camo encima del huerpo. Hacen de las suyas y acaba explotando si hombre le acaba vendiendo al bueno de Purpo es un uno por uno finalmente porque claro, refraguea, acaba saliendo pero si dos, se cobra también la vida del iniciador y esto es un... Está hablando solo, tío, es increíble. ...que todavía debe ratificar el conjunto de Movistar Koi teniendo que entrar en el site sin tener el espacio todavía y pendientes tanto Redgar como Judy para recibirlos pero sin exponerse demasiado, sabiendo que está en una situación muy, pero que muy delicada. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Lleva Rato solo. Ah, que fuegos al partido. Cuidado, Judy, que tiene que ser el héroe, pero Grubiño que también le acaba eliminando a él, Redgar solo en este uno para tres. Esboateado que acaba quedando ocho balas en la recámara. No lo quiere intentar o parece al menos que quiere batirse en la retirada. El Ingele del conjunto de Giantex acaba de sacar la octava ronda. Este partido está listo para sentencia. No ha perdido ni una ronda. Y yo creo que algo pasa con Redgar a nivel personal porque es raro. A ver, ¿realmente? Todo el mundo decía que en Prax íbamos volando. Claro, yo lo que vi. Vale, la pueden ganar, está. y se calma la ronda. Tenían la oportunidad de oro. Ay, Camoco, la definitiva, no ha podido conseguir la baja y eso colocan es vulnerable. Es imposible jugar ahí contra la combo que tiene. Y con esto hace la realidad de victoria un poco más posible. un poco más. Y es la segunda vez que matan a la torre de Cloud en la zona de Yen, porque siempre le tiene el humor y tiene que abrirse. Pero cuidado entre finti y y el jugador que acaban se toda la vuelta a la tortilla. ¡Javi Sen! Digan hola en el chat. Digan hi. Animador sociocultural, ¿eh? ¿Qué le pasa a los gigantes? Ronda informativa. Aska, ¿qué me puedes decir? O sea, Aska… Me lío con los entrenadores, qué barbaridad. ¿Cuántos lleva de deaths ahora mismo? 14, 15. ¡Vivo! 4, 20. Buen número, ¿eh? 4, 20. Bueno, no sería la primera vez que Booster hace este marcador y gana, ¿eh? Que hágalo. El conjunto de Movistar Koi con todavía tiempo para calibrar qué es lo que quieren hacer a continuación. Parecía que la lectura de Giantex después de esto era irse de nuevo para ver... ¿A quién ganó ya? La semana pasada. ¿La semana pasada? A expensas de lo que... de la nueva información que conseguían recabar ahora, pero el dron no detectaba a nadie, creo. Aviso a Grubiño, ¿no? El dron. Vale. Pues con eso se acelera un poquito a esa lección. A Gentlemates, creo. De momento quieren dejar un poquito de espacio dentro del site y quizás con los shocktars de Claudio ¿Qué opinas de que Heretics le quede todavía Giants, Koi y Gentlemates? Bueno, Gentlemates es un regalo, ¿eh? Pues a ver... que si gana fútbol y mañana va a tener un buen split 2. Si Heretics gana a fútbol mañana, yo vaticino ran histórica. La épica, ¿no? Se puede... Se puede hablar de que Wood probablemente sea el mejor jugador de las VCTs ahora mismo. Cuidado. Se pueden hablar de cosas. Se puede hablar de cosas. Se puede hablar de cosas. Se puede hablar de cosas. Es que se les viene encima. Al principio es Wood, que te has sumado. Ja, ja, no sé qué. Ahora ya es todos los charts diciendo Wood, 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 Wood. Se abre, juega a estar... ¡Ahí va, Furpo! Va, Rondón de Furpo, loco. Bueno, Rondón del Surfero. Si se metiera el mercancía de Gal seguiría abierto. Abriría un buen presupuesto. A ver, está abierto, pero de otra manera, ¿sabes? En plan... Ahora es más clandestino. El hub está en otro sitio, ¿no? Sí, es un ciber nocturno ahora. Tanto golpe en la persona y abre. Os voy a decir una cosa. Le habéis pegado una mufada ya a Koi. No, no, no. Tiene nada. Tiene nada hasta la parte útil. Vaya mufada. Era parte del plan. Klaude está muerto. ¡Ay, va! Ahí está. Yo lo que creo es que... El único problema que están teniendo es ir hacia Betty. No deberían ir, B. Sí, sí. Te lo he hecho, que está con Puskes Caldo. No es tan mala, pero en comparación a lo buena que se irá. Y espérate, que esta ronda no se ha ganado todavía. Oye, una cosa. ¿Purpo no juega Operator o qué? No. ¿Qué hace? Se mete el slow y mata a uno. ¡Ay, mi madre! Movimiento de jugón. No saben dónde está, ¿eh? Ah, sí saben. Hostia, Purpo es Dios. Sí, tío. Purpo está ahora mismo a modo diablo. La quita. La ha quitado. ¡Qué mujer espandalosa por parte de las anficiones del canal de Miss Wells! Pero ¿por qué no se lo esperan, tío? Están borrachos. No tenía alta, ya. Vale, 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 solventada. Es un fake, me estás jodiendo. Esa es la de Purpo que no podía retroceder de todas formas y aunque tuviera el Lash el muro le cortaba el paso. Pero no se lo creen. No se lo creen. A ver, tienen toda la seta penada. No pueden denegar el planter. A ver, pero no te vayas. Quédate, Judy. Pero ¿qué haces? No, que se vaya Judy, hostia, que se pide. Qué puro, oye. Tiene un mole todavía, eh. No, no, recupera. No, no, es que está mal el mole. No cubre. Esa definitiva y acaba impactando sobre el jugador. Yo creo que el de este lo mataba, eh. Carnalito. No sé si la acaba esquivando, pero sea como fuere, esto es un 4 para 4. No me lo puedo creer. Con el Shoktar, qué barbaridad lo que es. ¡Shaydos, pon el enjambre, por Dios! No quiere. A ver qué ven esos ojitos de Elfo que tienes. Cuidado, llega la baliza para darles toda la información. El Shoktar también cargado para poder describir los enjambres que quedaban apertura del rubillo. Sacra la primera, pero tal. El Tamiro lo ha borrado. Esa es ahora ventaja numérica para el conjunto y Giant Taze lo quiere jugar. La histórica. No. ¡Mujara! ¡Ah, sí, es el que gana Koi y no han ganado ni una ronda! A ver si lo culminan, porque de momento les dejan todo el espacio al rival que consigue. Está como muy cerca del micro, yo creo. A lo mejor consigue el plante, pero de momento parece que sí tienen ese plante. Es totalmente distinto. Cuando te alejas, te tengo que subir y cuando te acercas, te tengo que bajar. ¿Dónde me pongo, bro? O sea, que el enemigo dispare al carrerito. Como tú quieras. Tú ponte como tú quieras y yo... Y yo... Y yo miro. Vale, vale. Me voy a quedar aquí. ¿Qué te parece? El problema. Aquí. Vale, a ver. ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, 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 bueno. Buah, como... Estaba un poco desaparecido este mapa. Mira, 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 mira. ¡Buuu! Madre mía, cómo los ha borrado. Y lo querían echar. Y le da un besito. Y le da un besito. Y lo querían echar. No sé también si les funciona este fake de base de dos jugadores porque quieren hacer la presencia en B, pero Purpo los ha detectado en el site de A. Consigue la primera baja sobre su homónimo y con esto tiene el 5 para 4 a favor. ¡Ay, mi madre! ¿Qué coño? Situación incómoda, eh. Situación incómoda. Situación incómoda. ¿Pero qué hace, bro? Mira a este mono, mira a este mono. Anótenla. Mira, avisen. Van a pelear backside, pero solo está... ¡Comuniquen! Al lado de la estrella de la izquierda. Sí, 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 a la estrellita. A ver. A backside. Bueno. Eh, eh, que son navi los de Koi ahora. Los está escuchando retar, eh. Movimiento ganador. Sí, pero tiene que jugar Purpo, si no no sigue para. Pues como búsqueda espalda le encuentre... Se va a encantar a Grubiño. Bueno, o Grubiño se lo encuentra a él. Eso, eso. Pobre Redmarchia. ¡Ojo! ¡Qué suerte! Se escapa. Se escapa random. Bueno, pero Grubiño lo ha aprovechado bien, eh. Aquí, reflanqueando. La verdad que eso ha sido muy bueno. Bueno, se escapa a Andre comillas. Anda, pero ¿a dónde va Fiti? ¡Sí, Adolfo! A ver, no puede hacer nada Fiti. Si no le come al del fondo, pierde la ronda, yo creo. Yo por llevarte la contraria, me la juego. Grubiño, le van a volver a pillar. Si pierden esta, si pierden esta, no tienen dinero, eh. Aquí quien tenga más paciencia gana. ¡Anda! ¡Toma la paciencia! Lo borró. Le hizo ya esa muchas veces Klau, ¿sabes? Ya se le espera. ¿Se van hacia B? ¿Qué es un Klau que ha puesto? Pero de momento van a calmar un poquito la zona. Ojo aquí Purpo, eh. Ojo aquí Purpo. No tiene dash. No tiene dash. Está muerto. Bueno, pero puede meter tu staff. El rival Purpo consigue la primera esperando con la definitiva, pero ha ido rápidamente por el refrag y con esto se catapulta a Movistar con ya ese site de B. ¿En qué momento se activa vueltas? Ya no sé por qué. Estaba pusiéndome el complex y se la puso. Ha salido del tubo, creo. Sí. Se le ha acabado justo cuando volvía. Bueno, de jugadores para poder farmear el orbe. Voy a arreglar aquí, mudo. Pero no debería haber demasiadas complicaciones. Redga se va a hacer una triple aquí histórica. Veréis. Es su momento. A ver cómo se apaña el conjunto de Giant Tex, porque Fitio es de su mano. A ver, Carnalito. Ah, tiene ulti. De momento llega la definitiva. Se acaba chocando con su compañero. No pasa nada. Ahora sí que vamos a ver hacia él. Ahí va, liada. De momento, paulatinamente se acerca a Giant Tex, modo triada, a intentar remar esta ronda. Super, molly, ulti de Gecko. Esto está muy difícil para… … a buscar el obertime. … que toca la strike, llega ese mospit a modo de referencia. Ha fallado el molly. Mónica ha sido… … la primera y otra más por parte de Grubiña… Guarda, Pitinho, guarda… … que estáis pelados. … con Garden, hermano, tiene que clicar tres cabezas consecutivas… … pero el que las va a acabar… Vaya, vaya, la que está liando Koi, ¿eh? Se va a llevar el 2-0, ¿eh? Bueno, tiene muro, tiene slow. Tiempo va a hacer. … un poquito trampita porque se ha hecho un S… ¿Andaluchino? … pero… la verdad es que se nota bastante… … imagínate que se marca un Andaluchino. … esa pausa. Cuidadito ahora que va a entrar con todo el conjunto de Koi. Y por mucho que les escupo utilidades… ¡No! Jodido de ulti, de Byter… Aunque no me gusta cuánto es ulti, la verdad. Porque por Heben puede reataquear igual bien. Joder, pero mira CT, eh. Sí, sí, pero es que normalmente haces el Rite con 1 por CT y 4 por Heben, ¿no? Buah, ha caído el slow, ha caído el slow, tío. Qué buena, eh. Starsho tiene que hacer aquí maravillas. … saca dos magas, Grubiño, que finalmente con la shorty acaba… ¿Qué hace? Redguard, tío. ¿Qué hace? Bueno, dos contra uno, eh. Lo dije, chavales. ¡Lo ha vuelto a hacer! Hostia puta… Chicos, también te digo, lo de Redguard es demencial en este partido. Sí, tío. Estaba estiqueando, eh. Yo lo que quiero es que haya tercer mapa… … verme el Lotus… … y luego True Detective, ¿sabes? No encuentran mucho la panera, la verdad. La buena vida. Yo estoy reviéndome de Blacklist, tío. Uf, ese biotech ahora. ¿Blacklist? Es dios. Raymond Reddington. A ver, está bien, pero… … pierde con el paso del tiempo, ¿sabes? No la disto, ¿sabes? Ay, que se muere, que se muere, tío. Grubiño, que contesta también. Cuidado este Ofang, el que tiene mucho peligro, pero Giants… … que está siendo muy cauteloso. No quieren piquear de más. Y esto, que de momento les dejan un 4 para 4. Un 4 para 4 se mantiene en la igualdad… Hostia, qué balón. … la rompe con esa baja que le acaba de meter a Purpo… … y que consigue hacerse un poco más fuerte… No he tocado nada, ¿eh? … para seguir peleando. Efectivamente llega el carrilito… … para poder efectuar el plante con todo… … que se lanzan hacia adelante… … una para estancia, otra más para allá… GG. … se queda Claude en el 1 para 4. No lo va a poder hacer… … que Camo está muy atento y acaba… … 30 segundos. … poder reafirmarse un poco más… … de demostrar de que son capaces… … y lo quieren hacer ahora. … aquí todo el mundo viene a ganar, eso está claro… … y lo está demostrando. Me gusta, eh, me gusta. Coy cuando recibo la última ronda. … sin miedo. … a ver si eso acaba sucediendo ahora, eh… … porque está todo… … muy pero que… ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia! 2-0 para Koi, eh. … conseguido el 5 para 4… 5 para 3, perdón. 2-0 para Koi. … a favor del conjunto de Movistar, Koi. … y de momento Cloud que llega… … tiene que esperar a sus compañeros. Veo el futuro. Lo va a ganar esto, Koi. Lo va a ganar esto, Koi. Lo va a ganar esto, Koi. Predijo la verdad… A ver, imperdible esta ronda. Hostia, no, 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 no… … esta realidad de 5 para 3… … no pueden hacer prácticamente… Va a meter una granja de muros. Hay muro, hay muro, hay muro. Hay muro, hay muro. Si tira el muro normal, me voy. Ah, tiene que hacer la vertical y arretar. … que firma la triple dash, que es muy bueno… Qué bien, la flash. Casi se hace un ace, eh. Camo es muy bueno, eh. 2-0 para Koi, chicos. Sí, Camo. Miradlos. 1 % de posibilidades. Ahora son más. Es un 2,8. Ahora son más, chicos. Acaba llegando la victoria del… Y ahora le viene Genternet, eh, que es otro de los partidos más ganables, quizás. La única putada que tienen es que su último partido es Heretics. Pero bueno. Pero bueno…